Teretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Nadie por amor nadie se muere, nadie por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un arma, y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele, y a las heridas no le duelen Yo le pago el gol pa' que se revele, y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú, 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 a quien le toca juguemos caro cruz Ella no es tímida en la multitud, tú, tú, si Rosita pa' la baby to' su crew La gente mirando y se desacató, el maquillaje sacó, ella tiene un fan club La gafa que al cielo si no la yampor, todos los carros deportivos con los R-Sport Ella a mí me roncó, y terminó llamándome, diciéndome que se hundió Pa' salirle mintió, dijo que no estaba de humor, que rico mami se sintió Por tu cara sé que quieres, yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Por amor nadie se muere, nadie por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma, y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele, ya las heridas no le duelen Yo le traje el col pa' que se revele, informemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres Tú 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 Gracias.